Bueno, las quejas continúan en Rusia debido a que no hay gas, a pesar de que ellos tienen grandes cantidades de gas y que, bueno, lo venden todavía a países como a China, no está llegando a muchas personas. Bueno, ahí están parte de las quejas mientras están quemando muebles, maderas, trozos de sillas, etcétera, mientras hacen esta queja en Rusia sobre la falta de gas. Por otro lado, dos casas de combate estadounidenses habrían estado sobrevolando sobre Bosnia-Herzegovina. Esto como parte de una serie de movimientos de ejercicios despliegues como advertencia ante posibles actos secesionistas. Hay que estar muy atentos a lo que está pasando en esa región. Estos jets serían dos F-16 que estuvieron sobrevolando sobre Bosnia. Estados Unidos ha destacado que la constitución de Bosnia-Herzegovina no prevé ningún derecho de secesión y actuará si alguien intenta cambiar ese elemento básico del acuerdo de paz de Dayton, advirtió la embajada en un comunicado difundido en su misma web. Y es que en Bosnia-Herzegovina existen estas dos zonas. Esto que está aquí, la República Serbska y esto que está acá, que es parte de Bosnia-Herzegovina, según el acuerdo de Dayton, pero que pues esto se considera por República Serbia. O sea, tienen cierta autonomía, aunque realmente son parte de Bosnia. Entonces la idea de decir, bueno, pues es que esto lo vamos a manejar todo igual. Vamos, que quiera ver un cambio en el acuerdo que se tiene, pues compraría, complicaría mucho las cosas ahí. Así como está el tema de Serbia, o sea, el país Serbia, no? Esta es Serbska, que es la República de Serbia, pero realmente es parte de Bosnia. Una cosa muy revuelta. Y luego está Serbia, que es el país Serbia, que por cierto tiene Kosovo, que es autónomo y que para muchos, para 100 países lo consideran un país, pero pues para otros no. Entonces, bueno, ya saben, no es un los Balcanes. Toda esta región tiene una serie de problemas muy tremendos que últimamente se han estado escalando tanto en Bosnia como en Kosovo. En Kosovo, ayer comentamos que se están calmando las cosas. Ahora en Bosnia y Herzegovina están empezando a generarse problemas. Y este despliegue de aviones por parte de Estados Unidos, pues es como una advertencia que las cosas tienen que quedarse. Este pues como como es como se acordó, digamos. Y si Estados Unidos no tolerará intentos de secesión en el estado balcánico, comunicó el lunes en la embajada de este país en Sarajevo. Pero vámonos a otro asunto también importante. Algo raro está sucediendo en Rusia. Y es que bueno, pues ha habido dos situaciones muy curiosas. Una de ellas que tiene relación a cómo Ucrania le acaba de destruir un puente ferroviario clave para conectar lo que es la zona ocupada de Mariupol con Rusia. Esto es un avance importante para Ucrania para que no le lleguen los suministros a los rusos. Las fuerzas ucranianas han destruido un nuevo enlace logístico ruso clave en lo profundo del territorio controlado por Moscú. Según los funcionarios de Ucrania, en lo que podría ser uno de los golpes más importantes de este 2024. Pues bueno, digo, tiene poquito, pero digamos contando los últimos dos años de guerra, pues evidentemente sí es bastante importante porque llegan ahí los suministros y estos suministros también llegan a Crimea. Es este pedacito, miren, aquí hay una vía de un tren, un puente que ha sido destruido y entonces no les va a permitir a los rusos llevar suministros a toda la parte sur, sobre todo armas y este tipo de costos. Todo esto, pues conforme pasa el tiempo, si empiezan a destruir las zonas donde pasan los suministros, esta zona podría volver a ser controlada por los ucranianos. Esta es la zona más complicada porque en esta zona sí les llegan todos los suministros de Rusia y es más difícil evitar que los rusos se mantengan con fuerza en esta zona. Pero hacia este lugar la estrategia ha sido pues enfocarse en esta zona. Por eso precisamente por el rompimiento de las cadenas de suministros y esto le está dando una cierta ventaja a los ucranianos ante esta ocupación. Otra cosa también curiosa que está pasando en Rusia es que otra vez, otra vez los rusos vuelven a bombardearse a sí mismos. Rusia asegura que bombardearon accidentalmente otra vez a civiles dentro de Rusia por segunda vez en una semana. La semana pasada, bueno, inicios de esta semana decían, no, pues es que fue un misil que se nos cayó en unas casas, explotó, seis casas quedan destruidas. Pero no se preocupen, no hubo, no hubo nada que lamentar. Estaban, no había gente supuestamente en las casas. Pero ahora, bueno, pues el ejército ruso asegura que un avión arrojó una bomba sobre la ciudad de Rubeshnoy. Esto en una región que ellos controlan, dicen, mientras los aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas ejecutaban misiones de combate sobre la ciudad de Rubeshnoy. Se produjo una descarga de emergencia de la munición del avión FAB 250. Hasta el momento no se sabe si hay algún tipo de víctimas ante esta situación. Pero pareciera que hay, pues sí, como algo de desorganización, algo de caos a la hora de estar haciendo estos movimientos. Están los ucranianos acabando con los pasos de suministros, no solamente ferroviarios, sino también hacia lo que es la zona del Mar Negro, hacia los puertos del Mar Negro, que han también controlado, empezado a controlar los ucranianos, al menos para que no se acerque la flota rusa. Por otro lado, otro lado, otro punto importante, lo que está pasando en el mundo. El ejército de Israel habría reportado que va a iniciar una nueva fase. Esta fase es de menos intensidad en la ofensiva de Gaza, pero con incursiones más focalizadas, según lo que reportan. El vocero de las fuerzas de defensa, las FDI de Israel, la fuerza de defensa de Israel, asegura que la guerra ha cambiado de etapa, aunque aclaró que no se harán tantos bombardeos, sino más bien serán focalizados a través de las fuerzas de defensa o también bombardeos, pero muy puntuales. El ejército israelí ha iniciado esta nueva fase, confirmada por su portavoz principal, tras semanas de presión de Europa, de Estados Unidos, que le decía que ya tenía que dejar de bombardear de manera tan amplia. El cambio estratégico implica una disminución de tropas terrestres. Por eso miles de israelíes han regresado hacia Israel y bueno, pues va a ser, insisto, más focalizado supuestamente los ataques. Durante una entrevista al New York Times, el contraalmirante Daniel Hagari comunicó que había cambiado la etapa del conflicto, pero precisó que la transición será pues este sin mucha pompa, digamos, simplemente ya eso ya inició y punto. La confirmación ocurrió horas antes de la llegada prevista a Israel por parte de Antony Blinken. Y hoy más tarde seguramente habrá información interesante de lo que está pasando entre Antony Blinken y Benjamin Netanyahu. Seguramente habrá información importante porque pues este esta visita fue primero en Jordania y bueno, antes de eso fue primero en Turquía. Entonces todo está vuelto, toda esta gira al Medio Oriente es también para al final cerrar con Netanyahu y decir bueno, pues este a ver, mira que hay propuestas, hay esto, hay que bajarle aquí, etcétera, etcétera. También más adelante seguramente estará dándose más información, pero ahora mismo se revela que en la este Jeffrey Epstein habría grabado en secreto a Bill Clinton, al príncipe Andrew y a Richard Branson, si Richard Branson, este multimillonario también habría sido grabado en secreto mientras estaban pues haciendo de las suyas allá en esta isla. Vamos a ver si esto es verdad, si esto se va a revelar o qué está pasando. Evidentemente, pues aquí están tocando muchos personajes muy importantes en la política o en los empresarios, en tema empresarial, este pues en la misma realeza inglesa. Esto lo publicó el día de hoy, The Daily Mail y bueno, esto ya veremos si hay fundamentos, si hay estas supuestas imágenes. Será evidentemente algo que podría darle un giro muy tremendo a todo este escándalo que ya lleva años. Pero bueno, seguimos actualizando la información de lo que pasa en el mundo. Gracias por acompañarnos. En un momento más seguimos informando. Gracias por suscribirse. Gracias a toda la comunidad que nos apoya. Nos vemos en un momento más. Hasta pronto.